Lo vi partió este pico, yo te sopló, oh, oh, hacemos la vuelta Salimos champion, champion, champion Y así salimos champion, champion, champion Perfil bajo poco flora más avión Usted todo cambió Nací pa' ser champion Perfil bajo poco flora más avión Champion Champion Ahora todos nos quieren tener en su caption En mi ganga todos con los rifles siempre puestos pa' la full action Desde la payback hasta el chip de Splat La prenda yo ya soy un icon Tu puta tiene to' mis temas ándole, repite en su cuenta de iCloud Mis rectiles son todas las cosas El silenciador es la RC Pro Pa' meterle cuarenta dentro del club Te matamos a ti, lo matamos a to' Al chavo se le chipote Te vaciamos los treinta que llevan el pain en la glove Poncha tu madre te voy a secuestrar y te voy a robar en su blog Y así salimos champion, champion, champion Y así salimos champion, champion, champion Perfil bajo poco flora más avión Champion Plus de todo campeón Nací pa' ser champion Perfil bajo poco flora más avión Champion Y así salimos champion, champion, campeón Las cosas se hacen callas, porque hay muchas boquitas a la Murphy, vagina, Monet, music, esquina Coronel me calito con putas en el zonazo, zonazo, zonazo Mi vaso obligado a meter rally Con mi dolly, panadina y sari Fuck moly, fuck the bitch Fuck moly, fuck the bitch Sale mucha bam, bam, bam Ya se, sale mucha bam, bam, bam Murphy, vagina, poca, flora, matación